Podemos editar en grupo, sino por ejemplo, la idea es compartir la información, aquí voy a aumentar el láser, compartir herramientas de comunicación, o sea, como los blogs, el blog es una herramienta de comunicación y de colaboración. Entonces hay diferentes aplicaciones, están los blogs, los wikis, los micro blogs, que es el sistema de Twitter, por ejemplo, o FriendFeed, y hay otras como redes sociales, como el Face, como SocialGo, como Ning, en China, que son redes sociales muy desarrolladas, que existen en el mundo, en el planeta, y hay sistemas, por ejemplo, este sistema de Glockster son blogs, que permiten aplicar, por ejemplo, como blogs, como mapas mentales, Hay otras herramientas para hacer mapas mentales, como MindMapping, MindDomo, Mind42, Delicious, DIC, no sé si conozcan esta herramienta, esta herramienta es muy buena, DIC, entonces hay muchas herramientas, por ejemplo, para compartir recursos, para almacenar recursos en la nube, puede usted almacenar videos, como YouTube, MobileTV, TeacherTube, que es una televisión de profesores, pero usted puede guardar archivos, en archivos, usted puede usar Usendit, por ejemplo, o SendUit, o puede utilizar Dropbox, ¿cierto?, que también es posible, si usted quiere almacenar imágenes, existe Fotobooket, Picasso, Flickr, Entonces, hay diferentes herramientas, entonces vamos a tratar de usar todas estas herramientas, en esta clase, ¿sí?, a lo largo del semestre, por supuesto, no ha faltado, no va a ser ahorita, entonces, ¿cómo aplicar esto en la producción académica de salud?, o sea, ¿será que esto existe solamente para hacer bromas pesadas, y para publicar noticias falsas?, ¿fake news?, no, esto también se utiliza en el área de la salud, ¿de acuerdo?, entonces, si uno mira, por ejemplo, por su alta interactividad, la web 2.0 promueve una mayor participación del usuario en el manejo de los contenidos, entonces, la idea es que ustedes aprendan a manejar estas herramientas para producir contenidos, y esto lleva a nuevos usos de colaboración en la internet, ¿y por qué no un uso pedagógico, un uso académico?, ¿de acuerdo?, incluso un uso científico, es decir, hay científicos que utilizan estas herramientas, no crean, ustedes han visto que hay gente que utiliza científicos que utilizan Facebook, tienen su sitio en Facebook o en Twitter, en Instagram, y les funciona muy bien, ¿de acuerdo?, entonces, los elementos dominantes de la web 2.0 incluyen, por ejemplo, hacer drives en línea, por ejemplo, está no solamente Google Drive, sino OneDrive, está hacer blogs, que es lo que vamos a intentar como tarea para la próxima clase, las wikis, los editores de texto en la web, claro, está, por ejemplo, los Google Docs, es un ejemplo, pero también está en Teams, por ejemplo, hay un editor de texto, que lo vamos a probar, en Classroom también existe esa posibilidad, están estos agregadores de Real, Really Simple Syndication, estos agregadores le permiten a usted informarle, cuando salga, cuando sale en la web algo de interés para usted, por ejemplo, que están vendiendo boletas para el partido del Barça contra yo no sé quién, entonces, tira, llega a usted de primera la información, oiga, ya está abierta la boletería, o no solamente eso, sale un artículo sobre microbiota en pacientes con ortodoncia sanos, sí, cuando sale la publicación, apenas sale la publicación en internet, bien sea en PubMed, en Scholar, en cualquier base de datos, donde sea, ¡pum!, les informa, cuando usted utiliza un agregador RSS, ¿sí?, de Real Simple Syndication, esto, estos agregadores RSS se usaron muchísimo, hace unos años, hace como dos, tres años, pero yo no sé, hoy en día, como han caído en desuso, miren que, vengan, les muestro a ver, si todavía existe, miren, yo no sé si ya los han puesto, miren, vamos a mirar aquí, estos existían en otras partes, miren que uno iba a PubMed, miren, y PubMed le dejaba a uno hacer eso, el PubMed antiguo, vamos a mirar, miren, a ver si existe, es que, no los veo, son, esos sistemas los sacaron, antes estaban por acá, ¿de acuerdo?, pero era muy interesante, uno hacía una búsqueda, miren, y, míralo, míralo, ¿sí veis?, que no es carreta, aquí está, entonces aquí usted crea su Real Simple Syndication, entonces aquí, ¿qué pasa, jóvenes?, ustedes colocan, por ejemplo, eh, tesis, por ejemplo, ¿sí?, o línea, yo como tengo una en mi investigación, miren, en células madre, entonces, yo quiero recibir información, cada vez que salga de Stem Cells, un artículo que me avise inmediatamente, entonces aquí le voy a dar 15, le digo crear, entonces aquí creo, miren, aquí creo el link, entonces lo copio, y me lo llevo para un sitio web, para mi página web, pues yo tengo varios, entonces, por ejemplo, miren, miremos, este es mi blog, entonces, yo lo incorporo acá, entonces, este es mi blog, se habla de las troncales de la Universidad del Bosque, entonces aquí lo que yo he publicado, yo creo que he publicado cada 15 días, y, eh, yo lo puedo insertar acá, ¿de acuerdo?, entonces yo, yo inserto en mi blog acá, inserto ese feed, eso es un feed, se llama, y, cada, la información va a salir aquí cada rato, miren, por ejemplo, aquí cada vez que yo publico, miren, aquí, en Twitter, aparece inmediatamente acá, ¿sí?, aquí aparece mi canal de YouTube, de células madre, aquí un blog que tengo de células madre, aquí todos los blogs que yo sigo en el mundo, sobre células madre y otras cosas, y, aquí, por ejemplo, los artículos donde saco la información, ¿se dan cuenta?, entonces yo estoy, aquí lo de Cresta Neural, que es en lo que yo trabajo, en Ectomia Sénkima, y, y, pues, mis publicaciones también, o las publicaciones que hago con mis alumnos, entonces aquí todo lo que tengo que ver con, yo cada rato pongo, publico cosas con alguna frecuencia, entonces yo pongo mi feed ahí, bueno, entonces, a eso se refiere ese, eso es un feed, un feed, es que donde yo ponga esto, va a llegar la información cada vez, de PubMed, de todo lo que está siendo publicado, ¿me entienden?, con eso yo no voy a la información, la información queda publicada automáticamente en mi blog, sale aquí, ¿sí?, entonces yo me actualizo desde aquí, ¿ok?, y yo cojo un artículo y, y lo, y lo escribo, ahora voy a publicar un artículo, estoy editando, publicando un artículo sobre, sobre, la cresta neural, cuando, cuando apareció la cresta neural, bien, el concepto, entonces, bueno, ya, no sé si tengan alguna pregunta, voy a seguir acá, entonces acá, por eso ya son los agregadores RSS, es eso lo que les acabo de mostrar, no sé si tengan alguna pregunta, o alguna duda, entonces, bueno, entonces sigo, también se pueden hacer podcast, sitios en la red para compartir documentos, fotografías, presentaciones, microblogging, y redes sociales, y la, la idea es darle, pues una aplicación, como ustedes se ven acá muchachos, pues fíjense, la idea es darle una aplicación, educativa, en la sociedad del conocimiento, o sea, lo mío es completamente distinto, si, es difundir, ciencia, conocimiento, un momento que me están llamando, profe, buenos días, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? profe, bien, estoy en clase, discúlpeme, no le puedo, estoy en clase con el muchacho de tercero, ah, bueno, no, quería pedir un favor, pero entonces, me dirá usted a qué hora nos llamo, a las 11 profe, porfa, 11, bueno, listos, mi profe, gracias, qué pena, un abrazo, qué pena muchachos, entonces, bien, sigamos, los cambios en las tecnologías, permiten nuevas formas, de difundir los textos académicos, sí muchachos, ya, ya el conocimiento, no se difunde, solo, en libros aburridos, y estáticos, no, ahorita que yo les voy a mostrar, realidad aumentada, por ejemplo, hay aplicaciones en la web, donde se utiliza la realidad aumentada, que es muy bacán aprender, y hay otras formas, de difusión del conocimiento, los blogs, es una forma ya arcaica, para ustedes, porque ya no se usa mucho, yo sí la uso, pero también están las redes sociales, ¿por qué no?, se puede difundir conocimientos, a través de las redes sociales, y se pueden difundir textos académicos, pero hoy en día, hablamos de objetos virtuales, de aprendizaje, OVAS, objetos virtuales de aprendizaje, entonces, eso tenemos que aprender a usarlo, por ejemplo, los invito, les voy a mostrar, un sitio, un sitio web, miren, se llama Genially, que ustedes, bueno, hay varios, hay varios, miren este tan bacano, este se llama H5P, es un sitio, que pues es muy importante, bueno, aquí me dice, Access Day 9, yo no estoy hackeando nadie aquí, aquí estoy, entonces, esto le permite a usted hacer textos animados, y hay otro, miren, está este, por ejemplo, Genially, miren este, Genially, este es muy interesante, esto lo vamos a usar, más adelante, para convertir nuestros textos, ya no es con blogs, sino esto es mucho más sofisticado, estos son textos interactivos, ¿sí? Entonces, pues yo aquí estoy como, tócate como el bosque, ¿vale? Pues yo aquí hice algo muy arcaico, les voy a mostrar, a ver, para que ustedes, ¿sí? En ortodoncia, esto se llama un micro contenido, esto es interactivo, entonces ya las cosas son interactivas, ya no es simple, vamos a publicar un blog y ya, no, y esto se puede colocar dentro del blog, entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de ortodoncia, y uno puede decirle que lo va a ver, aquí estamos hablando de cuplas, momento de cupla, entonces, bueno, pues la idea es que yo lo pueda ver, se le puede colocar audio, video, ¿sí? Entonces, uno puede colocarle, esto se vuelve interactivo, entonces, pues este muestra a ver, ¿dónde está el preview? Ahí, en fin, miremos a ver, aquí está el preview, mire acá, aquí como vamos trabajando en eso, se le envía esto a un estudiante, se le coloca en el aula, entonces, salen textos, mire, salen explicaciones, en una imagen salen muchas cosas, salen videos, ¿sí? Uno hace clic acá y sale un video, pero aquí me llevó el video, porque está mal hecho, está mal hecho el micro contenido, pero es un video sobre cupla, entonces, vamos a comenzar con la seo, estamos hablando de biomecánica, entonces, hoy, hoy en día las cosas se hacen interactivas, y hay diferentes tipos de aplicaciones, y eso es lo que vamos a aprender a hacer también con ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, ya me salgo de ahí y sigo aquí, porque si no me lleva, me coge el tiempo, y tengo que avanzar, entonces, son nuevas formas de difundir textos académicos, sí, claro, es completamente distinto, como son iniciativas de acceso abierto, acceso abierto, acuérdense, es open access, open access, acceso abierto, significa que todo el mundo puede acceder al conocimiento, en contraprestación a lo que significa, el acceso a revistas, donde usted tiene que pagar, usted quiere bajar un artículo, entonces usted tiene que pagar, ¿sí? Eso, eso son iniciativas editoriales, nosotros, en las iniciativas open access, que yo les he mostrado, pues es un movimiento que surge como respuesta, a las crecientes dificultades experimentadas, para la circulación del conocimiento científico, porque nuestra idea es que, mucha gente, que el conocimiento esté disponible para todo el planeta, que cualquier persona que tenga acceso a la internet, pueda recibir gratis ese conocimiento, que no tenga que pagar, esa es la iniciativa de open access, pues hay gente, hay gente como en Microsoft, hay gente en otros movimientos, que pues dicen, no, nosotros sí, si usted quiere acceder a nuestro conocimiento, usted nos tiene que pagar, tiene que pagar algo, oiga no, no sea tan conchudo, pero por ejemplo, Google no, no lo tiene en cuenta, Google, es open access, todo, PubMed, está intentando también todo open access, ustedes también entienden un poco, entonces como parte de este movimiento, hay dos formas principales, que los invito a que las conozcan, de intervención, usted puede utilizar la vía verde, o la vía dorada, ¿sí? de Greenway, o de, entonces puede, si, si utiliza Goldway, por ejemplo, es para publicaciones periódicas, de libre acceso, por ejemplo, lo que yo hago, en el blog, son publicaciones periódicas, cada semana, cada 15 días, estoy publicando sobre stem cells, en odontología, pero yo no le estoy cobrando a nadie, ¿sí? yo simplemente cojo en español, escribo todo en español, entonces para los de habla hispana, que les interese, solo he logrado 21 mil seguidores, ¿de acuerdo? pues es muy poco, en internet eso no es nada, pues porque en internet, ustedes saben que eso es, tener algo, sería, ojalá tener un millón de seguidores, yo solamente tengo 21, 21 mil, y está también la promoción, de repositorios institucionales, la vía verde, por ejemplo, que en la Universidad del Bosque, existe un sitio en la web, donde uno pueda, entrar al portal de la universidad, y bajar información gratuita, académica, ¿sí? eso existe, en el bosque, nosotros tenemos un sitio, sino que no recuerdo el link, pero ya existe, un repositorio, donde uno puede ver videos, y son, todos los videos que hacemos, todos los docentes, de la Universidad del Bosque, de cualquier carrera, de cualquier forma, hay un repositorio, en la Universidad del Bosque, tendríamos que ponernos a buscarlo, pero eso ya existe en la universidad, esa es la vía verde, otra vía verde, es como les voy a mostrar, DOAJ, ya les voy a hablar, ya les mostré la espasa, que es DOAJ, son repositorios institucionales, eso es vía verde, y la otra es la vía dorada, ¿sí? Entonces son, son dos maneras de open access, ¿sí? Entonces, ¿qué aplicar? Si uno se pone a buscar en internet, digamos, en aplicaciones científicas y académicas, hay muchísimas publicaciones, uno busca en PubMed, muchachos, una base de datos, y encuentra esta información, entonces, miren que, la web original, o la web 1.0, es habitualmente una plataforma cerrada, es muy cerrada, porque, porque es que usted, usted tiene que entrar a un teclado, digitar la información y buscarla, y la pantalla, la roja la información, las páginas llevan pocas actualizaciones, y pueden interacción con el usuario, es una web muy, muy discreta, ¿sí? La web 2.0, intenta ser mucho más avanzada, es la transición, desde aplicaciones extranjeras, estáticas, instaladas en computadores, hacia aplicaciones dinámicas, como les estoy mostrando, como les mostré en Geniali, o como les mostré en H5P, ¿sí? O sea, usted hace videos, pero en los videos van quizzes, insertados, o usted puede hacer, por ejemplo, un mapa conceptual, pero usted puede hacer que los animales salgan, que los microorganismos salgan, de las aplicaciones, puede ver la estructura del microorganismo, es muy bacano, y eso es lo que vamos a hacer, y eso está disponible para cualquier persona, o sea, lo que usted hace, usted lo puede hacer privado, para usted, pero eso yo no sé qué sentido tenga, que quede para usted solo, o la tendencia mundial, es que esté dispuesta en la red, para que cualquiera lo coja, y lo mejore si lo quiere hacer, o lo use si lo quiere usar, ¿de acuerdo? Que funcionan enfocadas en el usuario final, entonces, claro, usted publica una información en Geniali, miren, y entonces, si usted quiere la usa, nadie le dice que no, pues, si le permite el autor, pero, 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 pero usted puede usar esta, para las clases de nuestro planeta, en otra parte del planeta, pero, pero miren, acá hay otra cosa, eso tiene muchos, muchos usos, pero usted puede ocurrir de otra persona, y decir, ay, tan bacano, esto me gusta, ay, lo voy a modificar, usted lo puede modificar y mejorar, pero usted también lo puede usar tal cual, no, yo no tengo tiempo, entonces, mire, por ejemplo, venga aquí a Inspiración, entonces, creaciones de gente, que lo ha compartido, entonces, por ejemplo, mire, por ejemplo, ya que somos, mire, hablemos de este de bioética, este es un recurso, compartido en micro contenido, que alguien creó, sobre bioética, entonces, usted lo, usted lo puede compartir, mira, aquí está, él lo dejó público, usted puede usar el, puede usar el link, o puede usar el embed, usted puede mirar, el embed, si, lo puede enviar por redes, por donde quiera, cuando a usted le guste, pero usted también lo puede coger por usted, miremoslo bien, mire, entonces, estamos hablando de ética, y mire que, uno hace clic en cada cosa, y le explica, bonito vea, le profundiza, una sola imagen, fíjese, es un texto académico, se dan cuenta, esto es muy original, y esto es incluso muy agradable, mire, gametos derivados in vitro, entonces, le explica, cuáles son los aspectos bioéticos, de los gametos derivados in vitro, o de sintetizar, genomas humanos completos, y aquí lo colocó, él en inglés, esto es muy bacano, entonces, esto se llama, un micro contenido, entonces, usted puede coger, sí usarlo, o usted lo puede mejorar, si, entonces, mire este de clases en línea, cómo se puede manejar clases en línea, entonces, usted viene aquí, y aquí la persona, puso, todo esto interactivo, esto, realmente es un texto, yo puedo coger este, todo esto es genial, y lo puedo colocar, en el embebido, ustedes me entienden, no el link, sino el embebido, dentro de mi aula, y entonces, pues queda, queda utilizable, de acuerdo, entonces, mira, aquí está, está muy bacano, entonces, a mí me gusta este, incluso creo que lo voy a coger, y lo voy a publicar en mi, en mi aula, entonces, digamos que me gustó, si, no tengo que pedirle permiso, pero acá, si hay algo muy importante, que tienen que saber, entonces, yo creo que voy a coger este código, tengo que utilizar los dos, y me quedo con el que me sirvan, voy a copiar este primero de acá, me lo va a llevar, supuestamente, a mi aula virtual, digamos que a mí me gustó, pues porque tiene que ver con, sistemas y tecnología, y quiero hacer algo mejor, que lo que hizo ella, ahí me siento como desafiado, entonces, lo que hizo esa persona, entonces, no sé, por ahora lo voy a meter acá, entonces, le digo todo, le digo etiqueta, si la encuentro, a mí la etiqueta, lo coloco, y, entonces, la cosa ya va cambiando, entonces, vengo aquí, le digo el código, quedo interactivo, no lo hice yo, pero me sirve a mí, ahora, miren aquí, incluso, miren, lo voy a modificar, ahora, no, creo que va muy grande, eso, qué boleta, ocupa toda la página, o sea, no, qué boleta, entonces, lo voy a hacer más pequeño, entonces, le digo editar ajustes, y mire, a través de programación, mire tan bacano, yo lo puedo modificar, mire, mire, a punta de codificación, de programación, vengo aquí, a la ventana de programación, entonces, yo le puedo quitar el, mire, y yo lo voy a disminuir, aquí dice 1200, entonces, le voy a hacer 600, y aquí 600, aquí le van a decir 300, y va a quedar más pequeño, entonces, lo actualizo, y ya quedo más pequeño, lo guardo, y veis que quedo mucho más pequeño, yo lo modifique, no le pedí permiso ahí, entonces, ahí lo está guardando, no sé qué es lo que pasa con este computador, esperemos que guarde, ahí uno sí, se demora, dice que esperando habla virtual, bueno, no importa, ya se dieron cuenta de la idea, eso va a quedar guardado, entonces, esa es la idea, pero, 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 puede ser muchachos, que ustedes hagan un contenido espectacular, o entre todos en la clase, como lo vamos a intentar hacer, hagamos una vaina, impresionantemente genial, sí, bueno, aquí quedó el micro contenido, bueno, aquí quedó un poquito más pequeño, igual lo puedo definir, cada vez más de tamaño, bien, entonces, hagamos algo, que sea súper fabuloso, hay un sitio, que deben conocer, mire, se llama Creative, Creative Commons, en algo, poner licencias de Creative Commons, Creative Commons, es una organización americana, sin ánimo de lucro, que lo que pretende, es que usted licencie, sus contenidos, que hagan internet, por ejemplo, que nosotros creemos, un contenido en genial, espectacular, entonces, nosotros decimos, ah, bueno, vamos a dejar que lo publiquen, pero, nos tienen que pedir permiso, si lo quieren modificar, entonces, hay diferentes tipos, de licencias aquí, en Creative Commons, yo les voy a mostrar, más adelante, son todos los contenidos, que hacen en internet, y a cada contenido, usted tiene la posibilidad, de darle, una, una licencia, un tipo de licencia, entonces, hay diferentes tipos, de licencias, para crear Creative Commons, sí, entonces, puede ser, eh, licencia abierta, sí, muestra, es que aquí no las veo, pero, hay diferentes tipos, de licencias, todas están acá, o usted le puede decir, no, si usted va a cambiar algo, que yo coloqué, usted le pone la licencia, Creative Commons, pero le dice, me tiene que pedir permiso, a mí, de acuerdo, entonces, eso, eso es sumamente importante, tener el tipo, de licencia, entonces, tiene que escoger, el tipo de licencia, mire, que usted puede escoger, el licencia, esto es gratis, usted pone licencia, Creative Commons, que usted quiera, sí, entonces, para todos los contenidos, que quiera hacer en la internet, de acuerdo, entonces, usted escoge, qué licencia, le va a dar, a su publicación, sí, entonces, usted escoge la licencia, de aquí, mire, qué licencia va a coger, sí, si tiene una página web, si tiene un blog, si tiene, y usted escoge, y pone, le pone en su sitio, que hizo, el tipo de licencia, esto es una posibilidad importante, de acuerdo, le permite a usted, mantener su propiedad intelectual, esto es muy delicado, hablar hoy en día, de propiedad intelectual, de eso hablaremos, más adelante, bien, yo no sé, si tengan alguna pregunta, para poder seguir aquí, con, con esta presentación, que yo preparé, tengo preparado, no sé si, existe alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, muchachos, no, entonces sigo, entonces, no sé, si he podido ser claro, en que la principal, diferencia, entre la web 1.0, y la web 2.0, y la interacción, y la colaboración, entre personas, es verdad, aquí usted no puede colaborar, con nadie, aquí sí colaborar, con todo lo que usted quiere, entonces, como hay nuevas herramientas, y tecnologías de la información, cada vez más fáciles, e intuitivas de usar, la web 2.0, es una plataforma, donde el flujo de formas, de información, depende de lo que hagamos, entre nosotros mismos, y como nos comportemos, en la construcción colectiva, entonces, la web 2.0, es entonces, una extensión, en aplicaciones y servicios, originales, en la web, debido, al perfeccionamiento, en el ancho de banda, ya estamos pasando, a la IFAI, o sea, que usted, por luz, a high fidelity, pero por luz, cada vez los equipos, son más baratos, y más sofisticados, ya no tengo que comprar, un equipo, súper caro, para tener buen uso, con gran capacidad, y con gran tendencia, creciente de editores, educadores, a lo largo del mundo, a propagar recursos educativos, libres en internet, es como una segunda fase, de la web, por su alta interactividad, bien, los usuarios, no solamente encuentran, información en la red, sino que están creando, permanentemente, y compartiendo contenidos, y esto, pues, va a transformar, significativamente, las prácticas educativas, al igual que la investigación científica, y tecnológica, claro, ya la manera de dar clases, no es igual que antes, yo creo que ustedes, se pueden aburrir, incluso, simplemente, como una clase así, donde yo estoy, hablando y hablando, como un loro, y un loro mojado, creo que a ustedes, muchas veces, les aburre, ahí hay un desafío, que se nos impone, a los profesores, entonces, el trasfondo, en los cambios, a la web 2.0, será más social, que tecnológico, claro, la idea es, aprender a trabajar en grupos, trabajos multidisciplinarios, de acuerdo, refleja una tendencia general, hacia la creación, y publicación de contenidos, para que los demás, lo examinen, lo compartan, incluso lo modifiquen, y lo mejoren, eso es cierto, eso yo lo saqué, de artículos publicados, entonces, ¿cuál es el potencial, de la web, en la producción científica? Pues pocos, por ejemplo, depende, depende de la generación, ahí está la generación, de ustedes, y la generación de nosotros, o sea, la generación de personas, mucho más, mucho mayores, entonces, no sé qué piensan ustedes, pero, yo coloqué esto, muchos profesionales, y docentes, contemporáneos, utilizan la internet, para recibir, o enviar correos electrónicos, para buscar información, para ingresar a esas revistas, a base de datos, pero es una experiencia, unidireccional, o sea, esto no es carita, muchachos, yo no sé qué piensan ustedes, pero, pero los docentes, de mi época, de mi generación, utilizan la internet, de este modo, ¿de acuerdo? Pero, la internet, pocos saben, qué significan los blogs, las wikis, de mi época, pocos saben, cómo se utilizan las redes sociales, a muchos les parece absurdo, verlos a ustedes en Instagram, tomándose selfies, dando una aplicación, nos cuestionamos eso, ni siquiera lo entendemos, ¿sí? No entendemos, por ejemplo, el microblogging, bueno, yo manejo Twitter, podcast, pues porque yo me dedico a esto, es que a mí me encanta esto, pero muchos de los docentes, de mi generación, no lo han utilizado, lo cuestionan, pero no lo han utilizado, entonces, no le pueden dar, una aplicación académica, les cuestan, es muy difícil, estamos en otra orilla, completamente distinta, yo no sé qué piensen ustedes, entonces, este concepto, no se refiere solamente, a nuevos estándares técnicos, sino a maneras nuevas, de usar la internet, porque por ejemplo, los de mi época, aquí entre nos, usamos la internet, de este modo, y creemos que, si no se usa de este modo, no está bien, y nos parece, que se la usamos, que usarla de este modo, que como ustedes la usan, no está bien, que está mal, ¿sí? entonces, acá hay una brecha, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que lo podemos usar, también de este modo, nosotros, y que ustedes la usen, también de este modo, ¿de acuerdo? Que ustedes lo hacen, entonces, en esta tabla, que yo saqué de la internet, porque se ve, que está sacada la internet, estamos viendo, la diferencia entre la web, 1.0, la web 2.0, esta es estática, mire que esta es dinámica, esta se enriquece, constantemente, esta no se detiene, esta está en permanente evolución, ¿por qué? porque estamos creando contenido, lo estamos compartiendo, yo puedo coger el contenido de David, si él lo coloca en Genial, o en H5P, o en otro sistema de programación en línea, yo lo puedo coger, lo puedo modificar, lo puedo mejorar, o adaptar a mis necesidades, entonces, yo estoy creando, a partir de algo que ya estaba pre-creado, o puedo usar el de David, depende de la licencia Creative Común que luce, fíjense que, esta de aquí, tiene poca interacción, es basada en computaciones personales, tiene una creación muy limitada, está regulada, reclamentada, por eso es estática, es una web personal, tiene un coste elevado, es difícil el aprendizaje, mientras que esta es interactiva, multidireccional, basada en la net, en internet, es participativa, colaborativa, es independiente, y autónoma, es una web de comparación, por eso es social, es una web de soluciones, es de bajo costo, ¿qué cuesta publicar algo en Genial? ¿o en SlideShare? ¿o en Screencast? ¿qué cuesta publicar algo en YouTube? eso no cuesta nada, al contrario, si usted hace un buen video con bastantes likes, hasta le pagan, ¿sí? hay una monetización, entonces, ni siquiera cuesta, y es de fácil aprendizaje, es para principiantes, ¿de acuerdo? basta que usted cacharree un poco, usted ensaye, y aprende, o sea, realmente no tiene usted que ser ingeniero, doctorado, en Ingeniería de Redes, ¿sí? no, 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 no tiene que ser ningún chacho, de la comunicación, entonces, por eso es de fácil aprendizaje, de ahí el potencial, que tenga la producción científica, eso es cierto, eso no es carrete, en la producción académica, incluso, hay publicaciones en PostMed, ya vamos a ver, que hay publicaciones, eso es muy bacano, o sea, hay gente, que la usa, académicamente, una característica, que distingue la web 2.0, es establecer redes sociales, usando tecnologías de internet, para crear valor, con la participación en internet del usuario, con instrumentos y servicios sencillos, configurables, reutilizables, ubicos, portables, sin gastos en dominios, sin gastos en diseños, en almacenamiento, usted no tiene que, no le están cobrando, por almacenar la información, ¿sí? hay sitios, que sí le cobran, a usted, ¿sí? por ejemplo, Google Drive, al Google, Google le cobra a la Universidad del Bosque, por todo lo que se almacena, en la, por lo que todo, lo que almacenamos nosotros, en el Drive, ustedes no creen que eso es gratuito, ¿no? la Universidad del Bosque tiene que pagar, y ahora, la Universidad tiene que pagarle, a Amazon, le está pagando una plata, para guardar toda la información, de las aulas virtuales, en, en la nube, en los disques, en los servidores, en la nube, en Amazon, en Estados Unidos, ¿sabían eso? la Universidad paga una suma, una suma de dinero muy grande, antes no lo hacía, pero este semestre, alrededor de todos los problemas, que hubo con, con las aulas, con la información de las aulas, y con los cuestionarios, y todo eso, la Universidad compró, le tiene que pagar, eh, una buena plata, en dólares, a Amazon, en Estados Unidos, para que toda la información, de las aulas, se guarde en Amazon, ¿sí? y no colapse, se daña un servidor, y pues nos jodimos todos, no, ahora ya no, eso está todo guardado, con seguridad, y un contrato bien desarrollado, entonces no solamente, le estamos pagando la universidad, a Amazon, sino también a Google, ustedes no crean que, guardar un archivo, en el drive institucional del bosque, eso es así nomás, no, eso vale, si eso no es gratis, tampoco, bien, pues porque eso es gratuito, hasta un cierto, hasta un cierto, un cierto límite, pero después de eso, no, imaginen todos, los profesores, todos los estudiantes de la universidad, del bosque, guardando en el drive de Google, gratis, o eso si no, no se la cree nadie, gratis no lo hace nadie, ¿sí? menos hoy en día, entonces, esta tecnología, se crean por la evolución, el desarrollo, y el enriquecimiento permanente, es un beta constante, acuérdense que todo lo que está en versión beta, es en versión de actualización, de mejoramiento, los que utilizan estos servicios, participan en los perfeccionamientos, son parte de la inteligencia colectiva, que se esfuerza por mejorar los servicios, y hacerlos más creativos, renovados constantemente, a medida que la gente los utiliza, eso es lo que vamos a hacer nosotros, entonces, algunas razones, para el poco uso de estas tecnologías, una es la edad, definitivamente, como ustedes se van dando cuenta, aquí entre nos, ustedes van dándose cuenta, que hay docentes, que les encanta esta vaina, y lo hacen, y no les importa aprender, y se equivocan, y siguen aprendiendo, ¿sí? y no tienen ningún problema, que les hagan recriminaciones, ellos siguen aprendiendo, mientras que hay docentes, que no, les hacen la primera recriminación, y ahí pararon, que es muy complicado, que ellos no tienen tiempo, bueno, en fin, de todo va yo en la viña del señor, entonces, la sobrecarga de información, es otro, es otro, es otro problemita, ¿no? Manejar tanta información, es bien complicado, eso se llama gestión de la información, existen programas, y metodologías, para sobre, para manejar esto, la sobrecarga de información, otra cuestión, puede ser, por ejemplo, la heterogeneidad de las fuentes, claro, o sea, esto es tenaz, o sea, hay muchos sitios, la información está en muchos sitios, en internet, es, ¿cómo se gestiona en eso? Su baja calidad, además, si usted encuentra información, por allá en blogs, de medio pelo, entonces, usted tiene que bajar información, de la mejor calidad posible, por favor, en este caso, nosotros nos basamos en peer review, literatura indexada, recuerden, que, esto puede, esta baja calidad, y esta cantidad de información heterogénea, y esa sobrecarga, pueden producir problemas, para una correcta educación médica, claro, porque usted está lleno de información basura, ¿sí? o de literatura gris, en la red, se publica prácticamente todo, obviamente, obviamente, no es fácilmente el proceso de revisión, por pares, por pares, por expertos, ¿sí? Hay gente que no, no sabe ni siquiera, qué es eso, qué es, sacar información peer review, va a ir, cogen cualquier información, y preparan un seminario, para su clase, con sus docentes, de cualquier sitio de internet, ¿no? Ustedes, como chachos, que son como estudiantes del bosque, lo van a hacer, por supuesto, y literatura peer review, ¿no? Ustedes ya, ya le van a aplicar indicadores bibliométricos, ¿cierto? Ustedes ya saben, van a empezar a descartar literatura gris, y si hay literatura que van a utilizar, la van a usar con mucha prudencia, ¿cierto? Con distanciamiento, ¿cierto? ¿cierto, muchachos? Ustedes van a, tienen que saber hacer ese filtro, ¿cierto? Ya no van a usar cualquier información de baja calidad, ¿cierto que no? O muy heterogénea, ¿cierto? ¿cierto que no? Creo que yo les he enseñado eso. Entonces, paradójicamente, la facilidad para editar y modificar estos sitios, pues, deteriora la fiabilidad y exactitud de tales recursos. Es cierto. En la wiki, usted puede, en Wikipedia, usted puede encontrar a veces, cosas publicadas que, que, que no han sido bien editadas, y que, que comprometen la fiabilidad y la exactitud de la información, ¿sí? Entonces, por eso se necesita colaboración responsable, cuidadosa supervisión, y restricción para editar, solo a ciertas personas. En Wikipedia, usted puede editar, pero el administrador de la información, de los contenidos, es el que le ha visto bueno, o el que rechaza lo que usted editó. ¿De acuerdo? Entonces, mire que, eh, hay un sitio, eh, no sé si lo conozcan, es un sitio que es viejo, pero mire que, yo les hablaba, esto de sobrecarga de información, y la gestión de la información. Hay un sitio en internet, muchachos, que los invito a conocer, se lo voy a mostrar de una vez, eh, vamos a ver si todavía existe, que se llama DIG, 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 entonces, mire, miren este sitio, muchachos, DIG, mire, este sitio, les permite, lidiar con la información, con la gestión de la información, vamos a ver si está bien, entonces, entra usted a DIG, es que no, sí, sí es DIG, creo que es DIG, vamos a ver si está bien, vamos a ver si está bien, vamos a ver si está bien, es que lo cambian cada rato, y me jode esto, entonces, usted firma, ingresa, a su contenido, y aquí, eso estaba ahí, vamos a ver si me entiendo, Mientras que ingresa, DIG, es que no me acuerdo, DIG, ¿cuál de todo esto? es que es tanto, ese es el problema, se dan cuenta que es tanta la información que uno tiene, que, ah, DIG, aquí está, oh, delicious, si es esto, es social bookmarking, yo tengo los dos, sino que hace rato no los uso, entonces, voy a usar, ay, Dios mío, está DIG, y delicious, yo no sé si delicious, ya lo quitaron, delicious es otro, mire, delicious, todavía, ah, sí, mire, acá está, bookmarking, este es otro sitio, no sé si ustedes lo conocen, Zeglowski, aquí, a más seis, que es un tremendo hacker, ese es un sitio donde usted hace a bookmarks, bookmarks es colocar sus favoritos, como los coloca usted en su computador, que yo los puedo colocar acá, mira, aquí están mis favoritos, mira, aquí están todos mis favoritos, sí, pero están en el computador, pero, delicious lo que quiere, lo que hacía o lo que hace, es que sus favoritos queden en línea, usted se va con sus favoritos para cualquier parte, y simplemente entrate a sitio, y DIG, DIG hacía lo mismo, sí, entonces aquí, aquí estoy, sino que esto lo cambiaron, entonces yo tengo todos mis favoritos aquí en, en DIG, sí, bueno, entonces, bueno, no les puedo mostrar bien, porque pues esto, esto ha cambiado violentamente, sí, pero esto es guardar toda su información en un solo sitio, entonces todo lo que a usted le gusta, lo guarda aquí, lo guarda en su DIG, ¿de acuerdo? entonces ahí está toda su información guardada, get dedicated new tab extension, entonces la estoy, la estoy insertando ahí, bueno, entonces son, esto es una, todo está cambiando, mira, aquí entonces la voy a agregar, la extensión a Chrome, la estoy colocando, le digo agregar extensión, y ya quedó agregada acá, entre todo este mar de extensiones, que yo tengo acá, ¿de acuerdo? Pues bueno, esa es otra, otra posibilidad, no sé, si tengan alguna pregunta, entonces, vengo, vengo, vengo aquí, a mi presentación, otra vez de nuevo, y sigo con la clase, entonces, a esto se refiere, la web 2.0, se dan cuenta, esto es una web interesante, es una web que, 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 que necesita una colaboración responsable, es una, una cuidadosa, colaboración, de acuerdo a una cuidadosa supervisión, y una restricción, para ciertas personas, entonces, miren, aquí hay un artículo, es un artículo de publicidad, mira, aquí se ve, es de American Journal of Public Health, salud pública, fíjense que utilizan Twitter, que es un sistema de microbiología, no es una red social, como una herramienta, para investigación en salud, una revisión sistemática, es un artículo científico, miren, esto no es carreta, es un artículo científico, de acuerdo, y esto es un artículo de 2017, esto no es viejo, ahora miren, este es otro artículo, una revisión sistemática, de cómo usar efectivamente, una red social, para la salud de niños, miren, es un artículo, una publicación, que se colocó en Pediatry, en una revista americana, perdón, británica, entonces, para evaluar, la salud de los niños, a través de red, entonces, miren que, aquí, buscaron en Medline, en Eric, en Central, son bajas, PubMed, Sinal, son bajas de datos americanas, Academic Search Complete, All Health, Watch, Health Source, Communication, en todas estas redes, en Web of Knowledge, en ProQuest, en Taste Database, buscaron todo esto, sobre redes sociales, entonces, las redes sociales, también utilizan, para promover la salud, sí señor, miren esta, las redes sociales, en la educación, odontológica, un llamado, a la investigación, a la acción, si ustedes, se dan cuenta aquí, estos son dos duros, este señor, Heiko Spalek, ya no trabaja, es un PHD, que trabajó en Pittsburgh, con un profesional, llamado Titus Slayer, y ellos, trabajan mucho, en bioinformática, eso es lo que yo, les estoy mostrando a ustedes, entonces, miren que ellos, utilizan las redes sociales, miren, hablan de web, 2.0, mensajes en Twitter, blogging, internet, entonces, es una parte, es una parte, del mundo, que se fabrica hoy, en lo cual, el cuidado de la salud, no está excluido, entonces, eso también se utiliza, en odontología, esto por ejemplo, web 2.0, en endodoncia, y aquí encontré, estos cuatro, estos, estos cinco artículos, entonces, miren aquí, análisis de almétricas, sobre, la literatura 2015, odontológica, se dan cuenta, eso que es almétric, miren, miren tan bacano, busquemos esto, miren, imagínense que hay unos, unas aplicaciones, que analizan, miren, que analizan, que tanto, se distribuyen, por redes sociales, las publicaciones, científicas, miren, miren, aquí está, una aplicación, esta aplicación, con ese icono, le permite ver, su paper, que tanto, se está publicando, y difundiendo, por redes, por redes sociales, no se está publicando, por otros, por sus pares académicos, por otros autores expertos, sino por redes sociales, se llama, transferencia de conocimiento, ¿sí? Entonces, esto, pues, esto es muy bacano, esto es una aplicación, que usted instala, ¿cierto? Y, y simplemente, pues, le sirve, entonces, usted mira aquí, y ve, para eso sirve realmente, bueno, aquí toca escribir, bueno, yo no le voy a escribir a nadie, porque, ese no es el objetivo de la clase, el objetivo es completamente distinto, bien, entonces, en conclusión, ya estamos acabando la clase, tenemos que irnos para inmunos, entonces, observen que aquí hay un, un uso académico, ¿no? Sí, y científico, y le damos a nosotros un uso académico, en odontología, mire que, YouTube, como, esto es un artículo publicado, esto está publicado en PubMed, mire, como, una fuente de información para el paciente, sobre el tratamiento de, radicular, o sea, para el tratamiento endodóntico, hicieron una publicación, ¿sí? Entonces, y lo publicaron, mire, en un, en un, en un buen journal, en 2016, entonces, esto, esto es supremamente importante, esto hace, que exista algo que se llama, la inteligencia competitiva, como entre todos estamos participando, estamos construyendo, entre todos los seres humanos, entonces, hay que desarrollar esto, un concepto que se llama, inteligencia competitiva, inteligencia científica, entonces, la inteligencia competitiva, como se da en este cuadro, que yo estoy utilizando, abarca lo que es, la inteligencia tecnológica, la inteligencia comercial, y la inteligencia científica, entre esas, tres que constituyen, la inteligencia competitiva, entonces, es un trabajo riguroso, que le permite a los investigadores, entre otras cosas, identificar de manera fácil, el estado del arte, y un direccionamiento de la investigación, hacia nuevas líneas de trabajo, y áreas de conocimiento emergentes, que responden, de una forma novedosa, a ciertas necesidades de la sociedad, entonces, entre todos, vamos encontrando, nuevas tendencias de investigación, nuevas líneas de investigación, entonces, la inteligencia científica, se enfoca en analizar, difundir, e interpretar científicamente, para generar un estado del arte, de forma rápida y precisa, si, es la inteligencia de la investigación, y el pensamiento complejo, o sea, esto es una cosa, mucho más avanzada, de acuerdo, la inteligencia científica, permite por ejemplo, direccionar las investigaciones, identificar tendencias científicas, o sea, que usted no vaya, usted no se ponga a investigar, lo que ya estén investigando otros, no sea, pendejo, porque le va a ir mal, usted, donde puede investigar, de acuerdo, que novedades puede usted sugerir, en donde puede usted, buscar innovación científica, contar con análisis, cienciométricos y miliométricos, como ustedes han, más o menos visto, visualizar, identificar redes de colaboración, para eso, sirve la inteligencia científica, y el pensamiento complejo, pues un complejo, un concepto, que introdujo, un filósofo francés, que se llama, Edgar Morin, y refiere, a la capacidad, de interconectar, distintas dimensiones, de lo real, entonces, hay que desarrollar, eso, el pensamiento complejo, hoy en día, tenemos entre todos, que desarrollar, esa capacidad, que a pesar de que pensamos, de manera diferente, ubicarnos, en eso, del pensamiento complejo, entonces, ante la emergencia, de hechos, u objetos, de multidimensionales, interactivos, y con componentes, aleatorios, o sabrosos, el sujeto, o sea, nosotros mismos, cada uno individualmente, nos veamos obligados, a desarrollar estrategias, de pensamiento, que no sea, reductiva, ni totalizante, sino que sea, reflexiva, ¿sí? Entonces, aquí está Edgar Morin, es, una estrategia, es una forma, de pensamiento, que tiene una intención, globalizadora, o abarcativa, de los fenómenos, de todos los fenómenos, de manera holística, pero, que a la vez, reconoce, la especificidad, de las partes, bien, entonces, esa era, la clase, que estaba identificada, como herramientas, web 2.0, 3.0, en la producción académica, en salud, no sé, si tengan, alguna pregunta, pero, lo único que les digo, es que eso coincide, con lo que, estaba previsualizado, en nuestro cronograma, en la materia, que yo les había puesto, a ustedes, aquí en información, miren, entonces, yo vengo aquí, a cronograma, y, eso cumple, está ajustado, a lo que estamos viendo acá, miren, se dan cuenta, web 2.0, 3.0, no les hablo de 3.0, porque es mucho más complejo, y lo vamos a ver más abajo, pero, esa es la tarea, entonces, articulación del blog, blog, de qué está hablando, entonces, bueno, vamos a utilizar, esa otra herramienta, entonces, la otra herramienta, que vamos a utilizar, es el blog, existen dos partes, para hacer el blog, está blogger, de Gmail, lo pueden acceder desde, miren, lo pueden acceder ustedes, desde su Gmail, miren, entonces, ustedes vienen aquí a blogger, ingresan a blogger, y desde ahí, pueden, eh, redactar su blog, miren, entonces, aquí, crear su blog, que ustedes inician en sesión, esto es de Gmail, si, entran, y, eh, se conectan, a través de una cuenta de Gmail, esa es una posibilidad, empiezan a redactar, entonces, le ponen el nombre a su blog, lo empiezan a editar, patati, patata, y me lo hacen, ustedes ya saben más o menos como es un blog, de acuerdo, entonces, eh, esa es una posibilidad, pero el blog, yo le voy a poner una rúbrica de evaluación, unos criterios, o sea, no hacer cualquier, cualquier blog, ustedes saben lo que significa un blog, ¿qué es blog? ¿qué significa la palabra blog? ¿qué es un blog? ¿qué es un blog, jóvenes? Ah, en Wix también lo pueden hacer, entonces, les pido el favor, ¿qué es un blog? que me, me explican, por favor, ¿qué, qué entienden ustedes por blog? A ver, ¿qué pueden responder? ¿pueden responderle por texto? ¿qué es un blog? A ver, ¿quién sabe? ¿están conectados? ¿me escuchan? porque tenas y no me escucharon nada, ni no están conectados. ¿quién me puede decir que es un blog? Ustedes ya conocen. Pues es un espacio virtual, en donde uno sube, con contenido personalizado. Sí, eso es un blog, ¿quién más? Un blog es una bitácora. Blog, en inglés, significa bitácora. Mira, María Camila, mira, mira tan bacano. Es un sitio web, informacional, o de discusión, publicado en la triple W, en la web, ¿sí? Que contiene información, de lo que uno quiere. pero, miren, 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 aquí en español, blog significa bitácora. ¿qué es bitácora? O bitácora, eso es blog, eso es sitio web que incluye, un diario personal, de un autor, autores, que coloca contenidos de su interés, que suelen estar actualizados, actualizados con frecuencia, y a menudo son, comentados por los lectores, eso es un blog, ¿de acuerdo? Pero un blog es una bitácora. ¿Qué es una bitácora? ¿Quién tiene un ser por bitácora? ¿Quién usa las bitácoras? ¿Alguien le puede decir que es una bitácora? Muchachos, ¿qué es una bitácora? ¿Sí? Una bitácora es donde lo anotan todo. Es como un diario. Sí, Luisa Fernández, es como un diario. ¿Qué más que será una bitácora? ¿Cómo dice el mafe? ¿Proyecto? Todo lo que uno hace, ¿no? Sí. Si fuera una bitácora, digamos, de proyecto. Sí, por ejemplo, una bitácora más, de manera más apropiada. Fíjense, miremos acá, una bitácora la usan los pilotos de avión o los pilotos de barco. ¿Sí? Entonces, una bitácora, según esto, es un cuadro en el cual estudiantes enseñan artes plásticos y entonces desarrollan sus bocetos, toman notas de sus recuerdos y cualquier información que consigan puede resultar útil para su trabajo. Pero una bitácora, mira, aquí hay varias, una bitácora en aviación es el diario de navegación de un piloto. Miremos aquí, porque es que aquí mire lo que dicen en la red de la academia es que es una, fija la cubierta e inmediata el timón en la que se pone la aguja de mar y aire. ¿Sí? Esto sí no lo entiendo. Hasta ahora me desayuno que esto es una bitácora, la verdad. Una bitácora es el diario de navegación de un piloto. Dime. En una serie yo me di que el capitán de un barco también tiene una bitácora y todo lo que se pasaba en el día como que notaba las cosas más relevantes que pasaban en el día. Eso es una bitácora. Sí, María Fernanda. Eso es una bitácora. Entonces, en el blog que vamos a hacer, vamos a hacer una bitácora sobre cosas relevantes. ¿Cosas relevantes de qué? Pues cosas relevantes sobre sobre la clase. Vamos a colocar sobre las tres clases que hemos visto. Van a hacer una bitácora, es libre, pero tiene que ver con sistemas y tecnología. Con las tres clases que hemos visto. ¿Sí? O sea, en la publicación que van a hacer en el blog, en la bitácora, van a colocarla la información sobre lo que hemos hablado en estas tres clases. Lo que se ha visto en estas tres clases. ¿Soy claro? Siete. Vale. Siete. Vale, gracias. Entonces, ¿qué podemos usar? Pues puedes usar Blogger, pero puedes usar WordPress. Bueno, y hay más, ¿no? O sea, ni más faltaba. O sea, Wix pueden usarlo porque Wix permite hacer blogs. No páginas web, sino blogs o bitácores. Entonces, aquí está WordPress, mire este. ¿Sí? Y por ahí hay uno todo charro que yo no entiendo, pero mírenlo, se llama Glogger o Glockster. Este. Bueno, ahí están viendo, mire, Glockster. ¿Sí? Entonces, ustedes, pues, igual yo les voy a poner ahí en la tarea, en la tarea yo les voy a poner, eh, ahí, ahí, Ahí estoy en DIG. Good morning. esto cambió, tenaz, esto cambió muchísimo. Pero, pero esto me permite guardar toda la información que también me interesa de internet. Por ejemplo, yo quiero, ay, me gustó este sitio, me interesa. Entonces, usted lo puede taggear acá y se lo guarda en DIG. Aquí está Glockster, mire, esto es multimedia, en tercera dimensión. ¿Sí? Entonces, estos son, otros, está Wordpress, ¿sí? Dice que yo trabajo. No sé aquí qué pasa, pero, pues, aquí están los sitios, entonces, yo vengo acá, todo lo que yo publico, ¿sí? Pueden usar ese si quieren, o pueden usar Blogger, ¿sí? Entonces, mire, aquí, esto es lo que yo manejo. Bueno, entonces, es libre por ahora, es un blog. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos, o sea, no sé si tengan alguna duda. Yo tengo una pregunta. Dime. Bueno, aparte de esa parte en el blog, también tenemos que poner qué nos gusta y qué nos gusta y qué nos gusta. La reflexión individual, ¿vale? La vas a llamar reflexión. Yo te voy a poner un espacio ahí para que pongas la reflexión y otro espacio para que pongas la, a no ser que quieran que la pongas en el mismo espacio. Las dos deben ir en el LiveBinder. Bueno, Estefanía. ¿Sí? Sí, doctor. Muchas gracias. Gracias. Entonces, pues hagámoslo en un solo sitio, ponen el LiveBinder, ahí me la actualizan. ¿De acuerdo? Entonces, la reflexión es una. Una otra. Señora, dime. ¿Qué? ¿Qué está bien? Ah, bueno, Luisa, muy bien. Creo que, ojalá, no sé si alguien tenga alguna duda, otra duda. David, algún muchacho tenga alguna otra duda. ¿Tienen alguna duda? O sea, Jefferson, ¿tienes dudas? Caleb. No, eres, todo claro. Ah, bueno. Caleb, ¿dudas? ¿Esta vez no has hablado? ¿Por qué? No, yo hablé, yo dije que era una bitácora, pero no me escuchó. Ay, yo, qué pena. Vale, bueno, pero ya te escuché. Entonces, María Alejandra de Lima, ¿tienes alguna duda? María Isabel, Pablo Andréa Tolosa, Sofía Herrera. No, señor. No, señor. Entonces, muchachos, entren al aula virtual, voy a tomar a lista. Vuelvan a ingresar al aula virtual, por favor. Voy a llamar a lista desde el aula. Si me hacen el favor, necesito llamar a lista. Entonces, aquí voy a, voy a actualizar esto. para que me actualicen los usuarios. Y voy a llamar a... Doctor, yo tengo otra pregunta. Es que estaba revisando y el parcial es el 10 de septiembre. ¿Al fin el parcial solamente lo van a hacer acerca de los foros? ¿O por qué es que dice que es como las consultas? Pues, yo no sé. ¿Ustedes qué quieren? Que les hagan un parcial es... Si quieren, les haga un parcial con preguntas. Eso, por mí no hay ningún problema. No, pero mejor los foros, pues como había propuesto desde el comienzo. O no sé qué opinen los demás. Pues quiero escuchar los demás. Sí, doctor, mejor solamente con los foros, pues con lo que hemos subido paso a paso. Bueno, y los demás que... Entonces, vamos a meter a votación. Me hacen el favor, me dicen si quieren quiz. ¿Quiénes quieren las preguntas o no? Aquí en el chat. Ven que yo hago la pregunta. Doctor, una pregunta. Sí, dime. Lo del foro, ¿qué sería? No entiendo. O sea, ¿no era una evaluación normal? Vale, son como las entregas que hemos ido entregando. Vamos, no sé, subir esto a la plataforma, hacer la... la... se me olvidó esto, la... las palabras, lo que... el trabajo que hemos ido haciendo lo valen como parcial. Sí, exacto. O de lo contrario, es el parcial. Entonces, por favor, respondan. O sea, el paso a paso de que hemos ido. digamos, hasta el 3 de septiembre ya sería la optimatividad, tú la subes, y pues ya el doctor habrá valoría todo eso como el parcial. Eso, así es. O haríamos parcial, además. Entonces, por ahora muchos han puesto foro. Pues ahí están poniendo foro todos, creo. Por favor, respondan, ¿sí? Si alguien quiere parcial, pues sí, pues póngalo, si quiere, pues yo le hago el parcial, eso no hay problema. Para que todo es foro. No, no ha habido nadie. Que diga que parcial. Bueno, entonces parece que los parciales, la nota del parcial son los foros, ¿de acuerdo? También, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, entreguen buenas, hagan buenas entregas, para que tengan buena nota. Pues la idea es que suban el promedio, ¿no? Entonces, voy a llamar a lista, ¿vale? Por favor, ingresen a la aula virtual. Lady Albarracín. Nena, Lady. Lady. Lady, está presente, ¿me oye? ¿Ustedes me oyen? No veo a Lady, entonces, pues vaya. doctor, sí, yo no estoy. Lady, ¿dónde está, nena? Lady. No, doctor, ella no está, porque no tiene. Ah, entonces no está, entonces tiene falla injustificada. Lizeth, ¿dónde estás, Lizeth? Presente, doctor, acá. Listo. Yasmid, ¿dónde estás, nena? Yasmid, Yasmid. Presente, doctor. Presente, fíjense que ponga bien, ¿dónde es? Estefany, Melissa Vaquero. Presente, doctor. Bueno, María Camila Bernal. Presente, doctor. Vale, Angie, Melissa Bustos. Presente, doctor. Perfecto, María Alejandra Castañeda Castellanos. Presente, doctor. Vale. Alejandra Castro Díaz. Presente, doctor. Muy bien. ¿Dónde estás, Catalina? Buenos días, doctor, presente. Hola, Catalina, yo recibí tu correo y te lo respondí, ¿cierto? Sí, doctor, sí vi. Bueno, me toca pasar al consejo de facultad, ¿vale? Sí, señor, gracias. Vale. Luisa Codina, ¿dónde estás, Luisa? Presente, doctor. Muy bien. María Alejandra, ¿dónde estás, nena? María Alejandra. Presente, doctor. Eso, bien. ¿Nosotros cuándo nos vamos a entrevistar hoy? ¿Cuándo? Es que se me olvida. Me escribe, me hagas el favor. Era ayer. ¿Era ayer? Ay, ¿se da cuenta? Yo no me acuerdo. Sí, señor, yo te vi la... Ay, no, qué boleta. Entonces, toca volver a... Ahora me escribes, por favor, nos ponemos de acuerdo. Porque tenemos que empezar, Maleja. Claro que sí. Bueno, gracias. Sí, señor. Gabriela, por fa, ¿dónde estás? Acá, doctor, presente. Gracias. David. David, ¿dónde estás? Presente, profesor. Gracias. Listo. María Fernanda, gordillo. Presente, doctor. Vale. Sofía Herrera, Garnica. Sofí. Presente, presidente. Sofí, fíjate que no has puesto la foto. Grave. Ni Sofía, ni Levis. Entonces, te recomiendo la foto. Es fácil poner, subir la foto ahí al perfil del campus virtual, por favor. Súbela. Por favor, José David Herrera Pico. José David. Presente, profesor. Vale. Camila Lecue. Presente, doctor. Perfecto, gracias. Isabela Yerena Quinche. Presente. Vale. María Camila López Meriño. Presente, doctor. Vale. María Isabel, ¿dónde estás? Malagón. Presente, doctor. Bien, María Isabel. Leivis. Leivis. Presente, profesor. Leivis, hermano, ponga su foto, viejo, mire, es fácil. Ya, ya, ya la voy a poner. Hágale, hágale. Gracias. Mayra Angélica Martínez. Presente, doctor. Gracias. Ana María, ¿dónde estás? Mendoza Montoya. Presente, doctor. Gracias. Estefania Olivero Zuluaga. Presente, doctor. Bien. María Fernanda Arjuela Tavera. Presente, doctor. ¿Faltó alguien? Creo que sí. Creo que sí. El otro grupo. Sí, doctor, el otro grupo. ¿En otro grupo? Sí. El otro grupo. ¿Y por qué no están? Mira, porque yo quiero que sale esto. Carla, Carla, Sofía Quilagüe, sí está. Presente, Jimena Quintero. Presente, doctor. Giovanni Steben. Presente, doctor. Gracias. Verónica Rodríguez López. Rodríguez López. Presente, doctor. Ah, bien, faltaba tú. Valeria Rodríguez Mogollón, por favor. Presente, doctor. Eso, gracias. Laura Valentina Rodríguez Monroy, por favor. Presente, doctor. Gracias. Nicole Gabriela Vargas. Presente, doctor. Paula Andrea Tolosa Martínez. Presente, doctor. Kaleb, bueno, Kaleb sí está. Kaleb, ¿dónde estás? Acá, doctor. Muy bien. Asli Nihan, ¿dónde estás, Asli? Asli. Es que Asli no ingresa. No sé, Asli, ¿estás ahí? ¿Será que se salió ya de acá? No, ella estaba. Asli, ¿me escuchó? Yo nunca la he visto en la motería. No, doctor, es que, ¿quién sabe qué? Yo la escribí. Porque ella me escribió a preguntarme qué día, si yo le expliqué pues las actividades que habíamos hecho y eso, quién sabe. Pues ella, ella, yo la vi ingresar aquí, pero ya no está, yo no la veo. Y ella me escribió, yo le dije que ella podía entrar, obvio, pues cómo no va a poder entrar. Y que pueda subir las tareas, le dije que claro, que las podía entregar. Ella entró, pero se salió. Ella siempre hace eso. Y ya, incluso en la clase presencial, ella se ingresa y se sale, entonces, y después se queda. Entonces ese problema, así pues tenaz, aquí no está. No, pues no está, pues no le puedo poner la asistencia porque no está. Pues no, pues eso no se hace, ella ingresa y no, falla injustificada. No, espere. No, ni siquiera retardo, ahí salió, se salió. Ella hace eso. Alisa Paola Rubilova. Presente, doctor. Gracias. Jefferson, Jefferson, ¿dónde estás? Presente, doctor. Jefferson, no te olvides, mira, aquí no está tu imagen. ¿Qué pasa? La foto, ponla. Fácil. Vale, por favor. Laura Caterin Rodríguez. Presente, doctor. Vale, entonces aquí sí, ya quedaron guardada la lista de asistencia. Sí, aquí ya quedó guardada, ¿vale? Entonces se llamó a lista hoy también. Creo que ustedes pueden ver allá en este link, sus fallas y sus asistencias, ¿no? Cada uno de los estudiantes lo puede ver. Sí, usted hace clic aquí y lo ve. Bien, muchachos, no sé si tengan alguna pregunta más. No, no, perdón, claro. Bueno, ahora yo le tengo otra pregunta, pero no me la van a contestar ahora. Me hacen el favor, quiero que piensen lo siguiente. ¿Qué oportunidades de mejora ven en la clase? Que en esta clase, ¿qué podríamos mejorar? ¿Qué fallas ven? Y discutimos eso en la próxima clase, ¿les parece? ¿vale? Listo, doctor. Bueno, me encantó verlos, muchachos. ¿Me hacen el favor?